de servicio para entrar. La administradora anda dando vueltas por aquí. ¿Tú cómo vas? Encontré una computadora, pero la tenía muy bien escondida. Yo creo que tenía algo importante. ¿Qué pasó? Te trataste muchísimo. Tuve que venir por tu lado. Casi me apañan. ¿Y averiguaste algo? Esa bodega está llena de droga, Diego. Y lo mejor, el pato este, el retrato. Dijo que el profesor estaba detrás de la mercada. Roxana está trabajando desde la cárcel. Como te dije, ya firmó los documentos. No pensé que la esposa de un pastor fuera tan fácil de convencer. Yo tampoco, la verdad. Por eso tuve que ayudarme de unas cuantas gotitas. Si algo pasa con esa mujer, todo se nos cae. Ya te dije que ya lo tengo todo calculado. Bueno, necesito que dejes a alguien cuidando a la doña y te vayas con tres hombres a la decisión que te voy a dar. ¿Qué hay que hacer? Estamos a punto de dar con el chamaquillo, el Manuel. Me la cuidas bien. ¿Fuiste tú la que insistió en que firmáramos el contrato? ¿Pero yo para qué iba a hacer eso? ¿Tenías miedo de que cerrara el acuerdo con otro penal? El contrato. Tienes que echarlo para atrás, por favor. Mi esposo no está de acuerdo. Creo que tengo una manera. ¿Por qué no manejamos este asunto entre tú y yo? Si lo hacemos bien, tu esposo no tiene por qué saber nada. Anda buscando al profesor. Quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Parece que es importante. Tanto tiempo, vato. Yo a ti ya no te sirvo para nada, carnal. Claro que sirves y de mucho. Alicia, ¿qué haces? Me llamaron la atención las revistas y las cogí un poco. La próxima vez que quieres mirar algo, pregúntame por mí. Sí, sí, pero ya me voy. Sí, gracias. Tengo algo en contra del profesor que les puede ser vivir. Es un mapa que ella marcó con un lugar de la zona norte de... Después de revisar todas las posibles rutas, creo que encontré la que más nos conviene para sacar la mercancía mañana. Creo que la mejor ruta es la de Avenida de los Aztecas, cruzando por Ponciano y de ahí al Hotel de Martín. Sí, sí, ya sé que es la más transitada, pero es la que tiene más posibilidades de escape si algo pasa. Entendido. Entonces me voy por ahí. Y queda en mi ruta del hotel hasta el penal, Chief. ¿Cuál tomo? Utiliza la que siempre usa la empresa, Ricardo. No queremos levantar sospechas. Perfecto. Y no se olviden que en la carga tienen que venir los rastreadores para el envío de las muñecas. Sí, jefa, no se preocupe. Estamos listos. Todo tiene que salir perfecto. Necesito todos los ojos puestos en esto. En esto. No, por favor, tengan cuidado. No le cuenten a los muchachos de la ruta elegida hasta que arranquemos. Mientras menos gente sepa de nuestros movimientos mejor. No podemos correr ningún riesgo. No podemos correr de poca. No podemos correr como las mujeres. No, que eso es trampa, no puedes mover así el peón. A ver, no es trampa porque esto es un alfil. ¿Cómo te enseñé que se mueven los alfiles? En diagonal. No, yo voy, yo voy. Tú ya estás grande y me encanta ser tu secretaria. Bueno. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? Espérame, acuérdate. ¿Bueno? Hola. No, quién sabe, no me lo he equivocado. Te voy a aceptar las enchiladas que me prometiste. Vaya, ya era hora. Mi pobre estómago de jubilado ya no aguantaba más. Ah, y no muevas una sola pieza. Sí. Ahora sí, caral, escucho. Fíjate que estaba pesando mucho tu propuesta y, pues, la verdad, sí. Sí le entro. Me comentas de que va a dar mucho dinero, ¿no? Sí, 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 es muy buena, muy buena paga. Pero cuéntame, ¿cómo está eso de que te tienen encerrado? Eh, esto es un rollo, ya después te cuento, pero hay un poli abajo. Tú nomás dile que vienes a verme a mí, vas a ver cómo te deja mozar. ¿Cómo quieres tus enchiladas? ¿Verdes, rojas o suizas? Suizas. Pa. No, pues, pásame la dirección, ahorita voy por ti. Órale, anóndala para que no te pierdas. ¿Cómo va todo? Redoblaron la vigilancia. Seguramente adentro todavía tienen mercancía. ¿Y cómo le hiciste para sacarla? No quieres saber. Ya estoy copiando tus mañas. Espero que no se den cuenta por qué el otro estaba descompuesto. ¿Crees que podamos interceptar las llamadas que salgan de la bodega? Sí, son celulares, sí, aquí en la bodega y en los alrededores. ¿Y podemos grabarlas? Para eso es esta computadora. ¿Qué me ve, comandante? ¿Qué me ve? Me gusta verla trabajar. Eso es todo. Estamos trabajando, ¿verdad, jefe? Ey. Aunque, bueno, yo espero que esta no sea ni la primera y la última vez que trabajemos juntos. ¿Sabes a lo que me refiero, Álvaro? ¿Qué pasó, Diego? Infórmame. Alejandro, se acaba de llegar Ricardo Medina. A su compañero no sabemos nada. No ha salido del cuarto. OK, Diego, tenemos un problema. Una de las dos máquinas que interceptan la desllamada no está funcionando. Nosotros tenemos la otra. Así que ya sabes qué hacer. Entendido. Nos llamamos más tarde. Este Herrera es de confianza. Sí, ella ha trabajado conmigo. Es buenísimo en esto. Se hace confiar. Bienvenido. Bienvenido. Te he avisado. Hola, Carmen. Bienvenido. Bienvenido. Alístate porque queréis hacerlo a mí, me da ropa. Mi amor, ¿qué haces aquí? Yo te hacía en el ensayo del coro. ¿Yo? No. Ay, no fui porque me duele un poco la garganta. Te descansaba. ¿Crees que se agripé? No. No, lo que pasa es que no dormí muy bien. ¿Cómo te fue? Mejor no me pudo haber ido. Ay, qué bueno. Creo que dejé una impresión maravillosa. Conseguí unos contactos estupendos que nos pueden hacer crecer como tú quieres y todavía mejor. Bueno, pero ahorita no vamos a hablar de trabajo, ¿sí? No te imaginas la falta que me hiciste. Ay, corazón. Fue una noche. ¿Pasó algo? No. No pasó nada. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a estar sin ti. Te voy a preparar algo de comer. ¿Sí? ¿Tienes hambre? No, no, no. La tele y los rasadores ya los tenemos. Acaba de llegar mi amigo con eso. Al rato los llevamos para que juntemos el envío. ¿Y allá? ¿Cómo va todo? Aquí sin novedades, don Alan. Tan tranquilo que me da una flojera de miedo. ¿Cómo que te tardas? Yo le aseguré al entrenador que ibas a ir. No es mi culpa. Dile que mi jefe no tiene hijos y no sabe lo que es ser papá. Sí, como ya ni vienen a visitarme. Pareciera que se olvidaron de mí. No diga eso, jefecita. Usted sabe que no es así. ¿Le parece si este domingo voy con los niños? Afuera tengo ocho. Aquí adentro son seis. En el paseo no ocupamos tanta gente. Pero mientras mantienen los turnos, no quiero sorpresas. No se preocupe, don Alan. ¿Y a qué hora va a ser el paseo? No. Nos lo vamos a saber el mismo día. Pero ponte pilas. Que de todo serás el que menos descansa. No se preocupe, don Alan. Así va a ser. ¿Grabaste ese número? Alan, que no se te olvide ese nombre. Alan. Con este equipo solo podemos ver el número de celular del vato que está hablando de dentro de la bodega, no el otro. Y ese sí lo tengo. Psst. Mariscala. Necesito un paro. No soy banco ni psicóloga. Entonces, ¿qué chico quieres? Tiene que ver con lo que me encargaron. ¿Qué mierda es eso, chilletas? Es para el habanero. Es muy importante, por favor, se lo podrías dar. Al habanero no le gusta que le manden papelitos. Y además, el rey se va a poner muy triste si no te ve. Ay. Diles que no los puedo estar viendo tanto, las demás van a sospechar. Pichilletas. Oye, ¿sí se lo das? Entregando esta información, cumplo con mi parte. Les pido que cumplan con sus promesas. Suelten a mi mamá. Mi mamá. Eso no sirve de nada. Cualquiera pudo abrir tu mapa. No nos asaleremos, mi rey. Pensemos. Yo no creo que esto no sirva para nada. Mira, si la Rodiles tenía un mapa en su celda, por algo ha de ser. Entonces, ¿por qué la nalguita no se robó el mapa si era tan valioso? Serás taro, hombre. La abuelita salió más inteligente que tú. Si se lo roba y se da cuenta en la Rodiles, le hubieran rodado cabezas. En fin. Cuando apaguen las luces, me comunicas con don Jesús. Y déjame, hombre, que se estaba a servicio. Es gato tarado. Ve nomás cómo estás. ¡Gracias! 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 Están asaltando a alguien ahí. ¡Están asaltando a alguien! ¡No! ¿Cómo que me calme? Están asaltando. ¡Órale mira! ¡Mira, sal! Está acá en la esquina, Ira. Mira, asómate, aquí, aquí en la esquina, Ira. Mira. Métalo, métalo. A ver, ahí en la puerta. Amárrenlo y tápenlo en la boca, ¿eh? Salte. Ahorita que puedes. Salte. Me voy. No, no, no. Soy de la administración. No, 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 en realidad es... Váyase para atrás, abuelo. ¡Para atrás! Tranquilo. Para atrás. Aquí no hay nada que... ¿Qué es lo que quieres? Espérate, espérate. ¿Cómo estás? Aquí se acabaron tus días de soplón. ¿Soplón? No, Pato, espérate, yo no soy ningún soplón. ¿Ah, no? ¿No? Dice tu amigo que ya le dejes de llamar. ¿Cómo ves? Te estás equivocando. Yo no traicioné a nadie, te lo juro. Estoy equivocado. ¡No lo toques! ¡Ey, levántate, 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 levántate. Escúchame bien. Si por mí fuera, yo te quebraba aquí mismo. Pero ¿cómo ves que mi patrón te quiere conocer para darte tu merecido personalmente? Vámonos. No, espérate. ¡Pato, Pato, yo no hice nada! Espérate. Entonces, ¿tú crees que el arán que escuchamos en la azotea sea el mismo del retrato hablado? Pues, la voz era muy parecida a la que escuché en la bodega. Las dos veces daba órdenes muy parecidas. Pero, sobre todo, lo que me llamó la atención es que hablaba sobre mover una mercancía. No sé, lo que vamos a tener que hacer es meternos a la base de datos, buscar el nombre de Alan y antecedentes similares a estos. Pero sabiendo cómo opera Rodiles, yo creo que tampoco tiene antecedentes esta persona. Sí, eso tiene razón. Se lo llevan, se lo llevan a Manuel. A Manuel se lo llevan. ¡Manuel! ¡Ven, dentro! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Es grave? ¡Es un rosón! ¡No importa, vete a ellos! ¡Puede refuerzos y una ambulancia! ¡Vámonos por atrás! ¡Májense, májense! ¡Mójatelo! ¿Qué chingada ¿Qué estabas haciendo con Ferrer, eh? ¡No sé, el vato está loco, me secuestró! ¡Alto! ¡Eh! ¡Alto! Te juro que si no nos dejas ir, lo mato. ¡Deja al muchacho irse! ¡Mejor llévame a mí! ¿Y a mí de qué me va a servir un federal, eh? Ustedes nomás se estorban. Si me llevas a mí, yo te puedo dar mucha información de la policía que tiene tanto tuya como de tu gente. Siempre va a estar un paso adelante. ¡Ay, ay! Vas a cantar así de rápido, ¿no? ¡Eh! ¡Ni un paso más! ¿Y si te digo que fui yo el que mató al Berebere, eh? El que le dio el tiro de gracia. Yo no sé qué estás jugando, pero ya te dije que ni un paso más. Seguramente tu patrón te va a pagar mucho más billete. Por un policía que por un niño muerto de hambre. ¡Piénsalo bien! Me va a pagar más por un policía muerto. ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ya, chico! ¡Está bien! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Ay! ¡ meer sean! ¡Suscríbete al canal!